Buenas tardes, quiero darle la bienvenida a esta nueva jornada de formación, en este caso centrada en el marco europeo para la competencia digital de los docentes, en este caso centrada en el proceso de certificación. Ya organizamos una primera jornada sobre este marco europeo para la competencia digital de los docentes, creando las bases de ese marco común, y en esta segunda parte lo vamos a centrar en el proceso de certificación. Bueno, retomamos. En la primera jornada ya dijimos cuáles eran las bases, el marco de referencia para el diagnóstico y la mejora de las competencias digitales del profesorado, competencias que necesitamos desarrollar los docentes del siglo XXI y que, por otra parte, también nos va a iniciar en un camino en el cual cada uno de los profesores va a marcar su propio desarrollo profesional, un plan de formación profesionalizado y construir su propia carrera docente. Para comenzar el proceso y orientarnos convenientemente en este nuevo marco competencial y ahora para centrarnos en ese proceso de certificación, hemos elegido lógicamente a una persona que creemos que es de las que más conoce en Castilla y León este proceso de certificación y ese marco competencial. Estamos hablando de don Álvaro Sansegundo Jiménez, a quien agradecemos su presencia de nuevo aquí en esta segunda jornada dedicada a este tema tan complicado, tan novedoso y, por otra parte, tan importante para los docentes. Y, bien, es cierto que esta segunda jornada la queríamos haber hecho antes, pero, claro, lógicamente teníamos que esperar a realizarla para tener un mayor conocimiento, para que la normativa se fuera asentando. Y yo recuerdo una de las preguntas que hicieron al final los que asistieron a aquella jornada, a aquella webinar en aquel momento, en el cual nos preguntaba, ¿y el proceso? ¿y qué tenemos que hacer? Y contestábamos, pues hay que esperar un poquito hacia esa normativa. Bueno, hemos esperado, yo creo, convenientemente a este proceso normativo y, bueno, pues ahora tenemos ya la oportunidad de que don Álvaro Sansegundo Jiménez nos desarrolle todo este proceso. Don Álvaro Sansegundo le recuerdo que es asesor y mentor digital de competencia digital docente en el marco de desarrollo de la comunidad de Castilla y León, del programa de cooperación territorial para la mejora también de la competencia digital, asesor también de todos los centros educativos y evaluador también de esos centros educativos para su competencia digital. Es maestro funcionario de carrera desde el año 91, también embajador de Twinning 2018. Tenemos también pendiente, ya lo anunciamos, tenemos pendiente una jornada ya para el comienzo del curso que viene en todos los referentes a Twinning, que también es muy interesante para los alumnos y para los profesores. Y para la competencia. Y para la competencia digital, evidentemente, porque es un salto cuantitativo muy importante, ¿no? Experto universitario en Internet y sus aplicaciones por la UNED, experto en Microsoft también y durante más de diez años ha sido director del CRAC y posteriormente del CEO, Centro de Educación Obligatoria del Mirador de la Sierra, que además fue designado como primer centro piloto también de Castilla y León en el uso de las tablets y la PC y los ordenadores en su momento, ¿no?, en el aula. Participa también en varios proyectos de innovación educativa relacionados con el pensamiento computacional, modelos 3D y también sobre la Agenda 2030. Imparte gran número de ponencias relacionadas con las TIC, proyectos europeos y ahora la competencia digital docente y también desde este curso actualmente es profesor en el máster de Dirección y Gestión de Centros Educativos e Instituciones Educativas de la Universidad Católica de Ávila, que contamos con su presencia y, lógicamente, con su experiencia. Creo que es la persona adecuada para iniciarnos en un momento y ahora para ya rematar este tema y, sobre todo, fundamentalmente, para responder a las preguntas cuando terminemos esta ponencia. Pues muchísimas gracias, Álvaro, siempre a nuestra disposición. Muchísimas gracias porque está siempre pendiente de lo que necesitamos y adelante. Pues muchas gracias, Javier, por tus palabras. Como decía Paco en el último webinar, todo este currículum también es un poco fruto también de la edad, que ya llevo unos cuantos años, por no decir muchos, en el ámbito educativo. Bueno, pues lo que nos compete ahora es hablar sobre el marco europeo para la competencia digital de los educadores, que, aunque ahora está muy en boga todos los docentes, estamos muy preocupados por la competencia digital que tenemos, aunque todos, evidentemente, tenemos competencia digital, pero no la tenemos reconocida ni acreditada de ninguna manera. Pero esto, desde la pandemia, se ha acrecentado bastante porque sí o sí, cuando nos encerraron un 14 de marzo, creo recordar, y nos vimos en casa con el ordenador muchas veces con problemas de conexión y sin mucho conocimiento de cómo conectarnos con nuestros alumnos a distancia, pues ahí nos tuvimos que, valga la expresión, nos tuvimos que poner las pilas para mejorar nuestra competencia digital. Pero esto viene desde hace ya años. Desde la Comisión Europea, en colaboración con los distintos ministerios de educación de los distintos Estados miembros de Europa, desde el año 2012, pues intentando dar respuesta a las necesidades de incorporación de las tecnologías en los ámbitos ciudadanos y profesional, profesional y educativo, pues ya empezaron a trabajar y empezaron a elaborar una serie de documentos que no sé si no conocía a nadie o no nos importaban mucho, pero ahora sí que están tomando mucha importancia por esta razón que hemos comentado. Bueno, aquí he recogido una cita de la UNESCO de 2014, ya estamos hablando de casi diez años, en que las TIC lo que se pretende es que puedan contribuir al acceso universal a la educación. Las TIC pueden ayudar bastante a que todo el alumnado, con las distintas capacidades que pueda presentar, pueda tener acceso a la educación. Hace años, si un alumno o una alumna tenía problemas visuales, lo tenía más complicado, si tenía problemas auditivos, pues también las TIC todo eso lo favorecen. Bueno, pues todo esto es necesario para que la competencia del alumnado y el acceso a la educación se haga realidad. Digo la competencia del alumnado porque es el fin último de la educación, el alumnado, y para eso el profesorado tiene que adquirir una competencia digital adecuada. Bueno, los documentos…, todo esto viene, sobre todo ahora, todo lo de la competencia digital educativa, la acreditación de la competencia digital educativa, viene de los fondos Next Generation. A partir de la pandemia, pues se está planteando que es necesario potenciar mucho la competencia digital de los centros educativos, con un esfuerzo económico muy importante con el cual se está dotando a los centros educativos de dispositivos digitales, ordenadores, paneles digitales interactivos y, además, mucha formación para el profesorado, que, como he dicho hace un momento, aunque todos tenemos cierta formación en la competencia digital, no estaba acreditada. La competencia lingüística está muy instaurada en el ámbito educativo. Si hablamos de un B2 en inglés, en francés, en alemán, todo el mundo entiende que tiene un nivel alto de conocimiento de ese idioma y, por eso, lo veremos después, la competencia digital ha adoptado este sistema de grados, de A1, A2, B1, B2, C1 y C2, para que nos sea más familiar y se corresponde también a niveles de iniciación y ya niveles más altos, como ya serían C1 y C2. Bueno, el primer documento que tenemos es el plan de recuperación y transformación y resiliencia, que no solamente hace referencia a la competencia digital de los centros educativos, sino que tenemos, por un lado, los fondos Next Generation, el plan de recuperación y transformación y resiliencia, y luego hay cuatro ejes transversales. Ahí yo he marcado el que realmente nos interesa a los docentes, que es la transformación digital de los centros educativos. Aparte, tenemos la transición ecológica, cohesión territorial e igualdad de género. Pero, bueno, uno de esos cuatro ejes, que es la transformación digital, ahí es donde estamos todos los docentes inmersos como parte de esa transformación digital, desde la comunidad educativa, familias, alumnos, docentes, equipos directivos y, por supuesto, la Administración educativa, que es la que está potenciando todo este proceso, desde, en cascada, desde la Unión Europea, el Estado español y luego las distintas comunidades. Todo esto se desarrolla en diez palancas. Diez palancas son, pues, digamos, diez puntos de apoyo para desarrollar todos estos cuatro ejes, la transición ecológica, digital, cohesión territorial y igualdad de género. Y el que la palanca, que realmente estaría más relacionada con la competencia digital, sería la siete, la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de las capacidades. Bueno, no me quiero centrar mucho en esto, pero para que veáis que todo esto de la competencia digital, la acreditación de la competencia digital, tiene un trasfondo muy importante y lleva años ya fraguándose, casi diez años o más incluso, hasta nuestros días, que es cuando ha explotado todo este proceso y todos los docentes, y todas las docentes estamos inmersos en este, en esta vorágime de intentar acreditar esta competencia digital, que va a tener consecuencias positivas para la carrera profesional docente, concursos de traslados, ocupación de determinados puestos en centros educativos, como ocurre exactamente igual con la competencia lingüística. Bueno, el marco europeo, que se llama DIGCOMEDU, son unas siglas un poco complicadas, se habla de COMDIGEDU, DIGCOMEDU, de los educadores, bueno, pues responde a la creciente concienciación de los Estados miembros para mejorar esa competencia digital desde…, y pasa sobre todo por los docentes. Los docentes son los primeros que tienen que aumentar esa competencia digital para luego poderlo trasladar al alumnado. Y para eso, todo esto se recoge, es el último documento donde aparecen todas las áreas de la competencia digital, las seis áreas con todos los descriptores y demás, que es el marco de referencia de la competencia digital docente. Este documento es un documento extenso en el que habla no solamente de la competencia digital de profesorado, sino toda la competencia, todo lo que hace referencia a la competencia digital de los centros educativos. He puesto ahí una fotografía que me parece importante, porque todas las comunidades, todos los gobiernos de todas las comunidades han consensuado implantarlo de una manera o de otra. Entonces, eso me parece importante, lo veremos a lo largo de la presentación, que todas las comunidades están implantando este modelo de acreditación de competencia digital docente, unas en una línea y otras en otra, pero al final todas están siguiendo el modelo que se publicó en julio del 2022, el 1 de julio, como me parece que es, os lo digo exactamente, bueno, os lo digo, el 1 de julio, eso es, y publicado el 12 de julio, y ahí sí que aparecen los niveles de progresión de la acreditación. Bueno, pues todas las comunidades están trabajando en ello, unas más adelantadas que otras, pero efectivamente todas están al unísono porque creen importante la acreditación de la competencia digital del profesorado. Bien, en las etapas educativas y educación de adultos, bueno, pues las tecnologías son indispensables, son indispensables en toda nuestra vida. Cada vez es más común tener que hacer trámites por Internet. ¿Qué ocurre? Pues se habla ya de analfabetos digitales, las personas que no son capaces de enfrentarse a las tecnologías con cierta soltura. Igual que la palabra analfabeto la entendemos todos y todas como personas que no saben leer y escribir, bueno, pues el concepto de analfabeto digital es esas personas, no tienen por qué ser mayores, porque yo conozco gente mayor que trabaja las tecnologías muy bien, es cuestión de actitud, pero no es capaz de enfrentarse a la tecnología de una manera solvente. Entonces, como desde la escuela, desde los centros educativos, tenemos que preparar al alumnado para ser, para el futuro, para ser ciudadanos del futuro, pues una parte muy importante es la competencia tecnológica, que además es una de las competencias de la nueva ley, la LUNLOE. El marco este, este documento que he visto, que hemos, os he enseñado la portada antes de enero de 2022, bueno, pues se basa en varios puntos. Uno es la programación, la programación y las enseñanzas de áreas, materias, módulos y ámbitos curriculares que en cada etapa, en cada curso, tengan encomendados. Otro, por otro lado, también está la evaluación. Ahora mismo estamos en un proceso evaluativo con la nueva ley, la LUNLOE, para, del proceso de aprendizaje del alumnado. Si queremos mejorar, hay que evaluar, porque si no evaluamos, no vemos dónde hemos fallado, tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. Recuerdo en el otro webinar que Javier decía, y también lo decía Paco, Francisco López, que uno de los fallos o del tendón de Aquiles que tiene nuestro sistema educativo es la evaluación del profesorado, que no se nos evalúa, y creo que eso es importante. Y ahora, con la acreditación de la competencia, en cierto modo también ya es una evaluación, porque nos podemos acreditar con evaluación y con formación. Entonces, eso me parece importante. La tutoría es otro de los pilares básicos del marco de referencia. Orientación en el aprendizaje. El profesorado ya tiene que acompañar al alumnado para que aprenda y muchas veces plantear retos. Y, bueno, pues esa parte de acompañamiento y de orientación es importante. La atención al desarrollo intelectual, afectivo y psicomotriz social, para que todo el alumnado, independientemente de sus capacidades, pueda aprender. La promoción de actividades complementarias. No solamente se aprende en el aula, sino se aprende también fuera del aula. Y en el tema de la competencia digital, pues muchas veces se aprende más fuera del aula que en el aula, sobre todo porque no teníamos los recursos en los colegios. Ahora sí, eso se está intentando solventar de alguna manera. No teníamos los recursos tecnológicos. Falta de ordenadores, falta de alguna conexión a internet. Y esto es uno de los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea. Está llegando. Después de Italia, España es el segundo país que más dinero está recibiendo del Plan de Recuperación y Resiliencia. No solamente en educación, sino en otros ámbitos también. Entonces, antes, fuera del aula también se aprende mucho, sobre todo en competencia digital. En el aula tenemos la obligación de que esa competencia digital se aprenda de una forma adecuada, porque fuera es más difícil controlada. La contribución que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia y participación. La información periódica a las familias. Las familias son parte de la comunidad educativa. Entonces, tienen derecho a estar informadas de todo el proceso de aprendizaje y sobre la competencia digital del alumnado para que haga un buen uso de los dispositivos. La coordinación de las actividades docentes, participación en la actividad del centro, planes de evaluación y la investigación. Los centros educativos, pues quizá, o por falta de tiempo o por falta de formación, creo que adolecemos de investigación. Nos caen las leyes, digo lo de caer entre comillas o sin comillas, las tenemos que aplicar. Tenemos cada vez más exceso de burocracia, mucho papeleo y no tenemos tiempo, pues muchas veces, para investigar sobre aspectos importantes en la práctica docente. Bueno, pues esto es una…, esto el marco de referencia lo recoge. Bien, los principios, uno de los aspectos más interesantes que recoge el Discom Edu es el modelo de enseñanza que promueve, centrado en el alumnado, sobre todo. Para que todo el alumnado alcance un aprendizaje significativo, motivador y pertinente, adaptado a las necesidades y diferencias personales. Que ese tipo…, que esté basado en la colaboración. Creo que la educación está cambiando, como no puede ser de otra manera, porque la sociedad cambia y se tiene que adaptar a la sociedad en la que vivimos. Entonces, ya no es tan importante la adquisición de contenidos, sino aprender, tener competencias en distintos ámbitos para obtener esa información o esas habilidades. Bueno, estoy terminando ya la parte, la introductoria, y ya nos vamos a centrar ya en la competencia digital educativa. Las referencias europeas que tenemos, tenemos tres ya, estamos dentro de la competencia digital educativa, la competencia digital del alumnado, la Discom, que es la LONLOE. Las leyes, en nuestro caso, serían la LONLOE, es la que hace referencia a toda la parte educativa de los centros y la parte digital también. La competencia digital de los centros, la DIC.com.org o PDC, hay los centros…, uno de los documentos que es obligatorio a partir de septiembre, de este septiembre, desde la implantación de la LONLOE, es que los centros tienen que tener un plan digital. Los centros tienen una serie de documentos que son obligatorios, como proyectos educativos, programaciones, reglamento de régimen interior, plan de acción tutorial, bueno, etcétera. Uno de ellos, que ahora ya es obligatorio este año, es el plan de digital o plan de digitalización. Ahí se recoge, en distintos ámbitos, todo lo relacionado con la STIC y que es el eje vertebrador de todos los relacionados con la STIC, de todos los documentos del centro. Ahí tiene que haber referencias del reglamento de régimen interior, si hay recogido el uso de las STIC, el uso o el mal uso de las STIC, si se permiten móviles y demás. Si en las programaciones se hace referencia al uso de las STIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues, todo esto tiene que estar recogido en el plan digital. Y luego, por último, que es la que nos compete, es la competencia digital del docente, el DIC-COM-EDU, dentro del marco de regulador de la competencia digital docente. Bien, pues, aquí la siguiente diapositiva hace referencia a que desde el curso 2021-2022 hasta el 2023-2024, realmente el plan digital dura hasta el 2027, pero sobre todo en esos tres años, el 80% de los docentes en España, del Estado español, tienen que estar certificados en algún tipo de…, acreditados en una de las seis competencias que hay…, de los seis niveles, perdón. Se habla de 700.000 profesores no universitarios. Todo lo que vamos a hablar es de la enseñanza no universitaria. La universidad va por otro lado, pero me imagino que les llegará igual. Tendrán que tener el profesorado que imparta docencia en la universidad, pues, tendrá que tener, igual que el título académico correspondiente, pues, algún tipo de acreditación, porque cada vez es más necesario el uso de las TIC en la docencia, tanto universitaria como no universitaria. Bueno, aquí está otra de las cosas interesantes, y vuelvo a la fotografía o la imagen de todas las comunidades, que la certificación que obtengan los docentes en cualquier comunidad va a ser reconocida en todo el Estado español. O sea, si yo tengo un A2 de competencia digital docente en Castilla y León, que lo he obtenido en Castilla y León, me voy a la comunidad de Madrid y ese A2 es válido. No ocurre con otras titulaciones, pero es un acuerdo que se ha llegado, porque todas las comunidades han trabajado y han llegado a distintos acuerdos. Entonces, eso sí es importante, que esa certificación se reconozca en cualquier autonomía de España. Aquí tenemos dos normativas importantes, que son las últimas, son las que nos estamos… Y luego, a partir de aquí, cada comunidad ha desarrollado su propia normativa, pero siempre basándonos en estas dos normativas. La primera es la del 4 de mayo de 2022, o sea, hace un año, las etapas de progresión, niveles de progresión, indicadores de logro y afirmaciones sobre el desempeño, los indicadores de logro, vamos, de las distintas competencias. Y luego, esta es una, es amplia, la tengo por aquí, a ver, ¿dónde está? O sea, son unas cuantas hojitas, que bueno, es interesante leerla, pero lo vamos a resumir un poco en lo que realmente nos interesa, que es cómo acreditarnos y qué necesitamos saber para poder obtener los distintos niveles. Y luego, la siguiente, que es la que se publicó en julio del 2022, la publicación es el 12 de julio, ahí sí que aparecen los procesos de acreditación. ¿Cómo, qué tengo que hacer y cómo me puedo acreditar en los distintos niveles? Que, perdón, que van desde el A1 hasta el B2, para que sea parecido o igual que la competencia lingüística. Bueno, estos modelos de progresión se reflejarán en la carrera profesional de los docentes, ya lo hemos dicho, son seis áreas y 23 competencias. Seguro que habéis visto –bueno, la siguiente diapositiva no lo muestra, pero lo tengo puesto–, pues una especie de caramelo que sí que aparece en el libro este, en el libro, o sea, en la normativa, en el marco regulado de la competencia digital docente, en las que ahí aparece las competencias, lo que hace referencia a las competencias profesionales, las competencias del alumnado, las competencias educativas. Bueno, este modelo de progresión establece tres niveles, el nivel A, el nivel B y el nivel C. El nivel A es un nivel de acceso, de un primer contacto, igual que los idiomas, un primer contacto con la competencia digital. Conocimiento y iniciación. El nivel B ya sería experiencia, yo ya me lanzo a utilizar las TIC sin estar tutorizado. Hablo de estar tutorizado, el compañero o compañera que tengo en el centro y le pregunto, oye, ¿cómo haces esto? Yo quiero hacer un esquema en Word, ¿cómo lo haces? Pues eso es, para mí, estar tutorizado. Aprender entre iguales e incluso, a lo mejor, preguntas a tus alumnos. Yo, dando clase, pues había cosas que, no sé, oye, ¿cómo se hace esto? Siempre había alguno que a lo mejor los había. Y muchas veces, en programas de diseño, estoy recordando ahora, con un programa de diseño en 3D, Tinkercad, para hacer modelado en 3D. Bueno, pues yo les enseñaba cuatro cosas y luego ya me preguntaban, a ver, bueno, si no lo sabéis, preguntad a vuestros compañeros, si no lo sabéis, ya os lo digo yo. Siempre, no me hacía falta decirlo, siempre alguien tenía la respuesta. Porque no hay que olvidar que el alumnado es nativo digital. Nosotros hemos ido aprendiendo. Yo, el primer ordenador, en mi carrera docente, el primer año, el segundo año que empecé a trabajar, el primer año no había ni ordenador en los colegios. Había uno en secretaría y se acabó. Luego ya habrá ordenadores, afortunadamente, por todos los lados. Y luego, el nivel B2 sería adaptación. Se aplican las tecnologías digitales en los distintos contextos. Y luego ya los niveles C1 y C2 ya es innovación. Ahí ya supone investigación. Va más allá. Esa parte de investigación que hemos dicho que los centros educativos adolecemos de no investigar. Bueno, pues los niveles C, liderazgo, transformación. El nivel C sería el típico docente que, cuando alguien tiene algún problema, oye, que no sabes esto, pregúntaselo a fulanito, que te va a ayudar. Esos serían esos niveles C, además de otras cosas. Poner en duda o plantearse si esta metodología que estoy utilizando es adecuada. Y intentar buscar la mejor metodología. Eso ya serían procesos de innovación y de liderazgo y de transformación, sobre todo el C2. Bueno, aquí es lo mismo, pero de otra manera. Supervisados serían los niveles A1 y A2. Conocimiento, iniciación, adopción, adaptación. Ahí hay un error. Liderazgo, investigación y transformación. Esta imagen está cogida del disco NEDU. Es lo mismo. Los niveles A1 y A2. Curiosidad. Y, bueno, pues no se aprende si no quieres aprender, si no tienes curiosidad. Entonces, fundamental en cualquier ámbito que se quiera aprender, que se tenga curiosidad por aprender. Luego, el uso significativo, transformación, hasta la crítica y renovación. Los niveles ya más altos. Los niveles de progresión están vinculados al desarrollo profesional docente. Ahora tenemos una cierta inquietud por acreditarnos muy rápido. Lo que nos están diciendo las autoridades educativas es que no hay prisa. O sea, tenemos este año y el año que viene completo. O sea, que no hace falta tener una acreditación muy alta, porque todavía no hay muchísima formación. Hay muchísimas posibilidades de acreditarnos. Entonces, hay que hacer las cosas de forma calmada y pausada, no a lo loco. Bien. Vamos a ver un poco lo que ir describiendo los distintos niveles. El nivel A1 son conscientes del potencial de las tecnologías, pero necesitan motivación. Los docentes, estamos hablando de docentes, no de alumnado. Los alumnos no necesitan motivación para utilizar las TIC, las tecnologías digitales. Entonces, estos compañeros y compañeras que dicen, es que me da miedo, es que a ver si la voy a liar, es que… Y entonces, bueno, necesitan esa motivación para cualquier actividad, que cada vez hay menos de compañeros y compañeras de docentes en esa línea. Pero sí que te encuentras en centros educativos gente que no tiene nada que ver con la edad. Eso quiero insistir bastante. Es cuestión de actitud. Entonces, bueno, pues hay que motivarles para que utilicen esas tecnologías digitales. El siguiente paso, el A2, exploradores, son conscientes también, han comenzado a usar las tecnologías y necesitan, ya no tanta motivación, pero un estímulo. Demostrarles que usando las TIC, las tecnologías digitales, se va a mejorar la subpráctica de enseñanza-aprendizaje y que también les va a facilitar esa práctica de enseñanza-aprendizaje. El nivel B serían los integradores. Ya empiezan a utilizar las tecnologías cada vez más. Las utilizan de forma creativa, haciendo presentaciones, por ejemplo. Se empiezan a utilizar distintos programas para hacer presentaciones. Además, la típica de PowerPoint, Geniali, Canva, bueno, pues empiezan, pero necesitan, bueno, ya de forma más autónoma, empiezan ya a trabajar con las tecnologías digitales. El B2, que ya estamos hablando, ya unos niveles altos, expertos, nivel B2, ya a través de formación, luego veremos los requisitos que se necesitan, pero ya son unos niveles un poco altos. Bueno, pues utilizan las tecnologías con confianza. Cualquier nueva tecnología, nuevo programa, nueva metodología que utilice las TIC, pues están dispuestos a implantarlas en el aula y no les da miedo utilizarla y, sobre todo, experimentan. Bueno, pues quizá es la columna vertebral de un centro educativo que haya estos niveles, si no los hay más altos, pero, bueno, ya utilizan las tecnologías adecuadas y, bueno, sobre todo también tienen conocimientos en seguridad y confianza digital, lo cual es muy importante transmitir que el alumnado utilice las TIC con seguridad y confianza digital. Y ya pasamos a los dos últimos niveles, que son los niveles C1 y C2. Bueno, pues igual que en idiomas, si tienes un nivel C1, un C2 en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ya te defiendes muy bien, puedes mantener una conversación sin ningún problema en ese idioma, pues los niveles C1 y C2 ya son líderes. Esa persona en un centro educativo, como he dicho, que se acude a él o a ella para que me solucione cualquier problema que tengo. No me funciona esto, ¿no? ¿A quién pregunto? Pues voy a preguntar que puede ser el coordinador de competencia digital, el responsable de competencia digital educativa, los antiguos coordinadores TIC, bueno, que todavía están, coordinadores TIC en los centros, y que me soluciona cualquier problema en cualquier momento que lo necesite, incluso en la misma sesión de clase, que se me ha bloqueado el ordenador, que no se enciende el proyector, bueno, pues, y no soy capaz de arreglarlo, pues llamo a esta persona y me ayuda. Bueno, pues estos se los considera ya líderes y son fuente de inspiración. Si esta persona hace un proyecto de innovación o tira de los compañeros y compañeras, venga, ¿por qué no nos metemos en un proyecto de innovación educativa sobre, no sé, pues sobre realidad virtual? Anda, pues venga, venga, pues si te metes tú, yo me animo, que sé que me vas a echar una mano y no me voy a perder mucho. Bueno, pues esto sería el perfil de estos, del nivel C1. Y luego ya el C2, el último, bueno, pues ahí la última frase, para mí es importante, es un modelo a seguir, experimentan con tecnologías innovadoras y complejas, ya se habla de otros niveles, y también es importante para mí que cuestionan la idoneidad de las prácticas digitales y pedagógicas que se utilizan actualmente, que no se conforman con lo que hay y siempre se están preguntando, y si lo hacemos de otra manera y si mejoramos, bueno, pues esos serían los pioneros. Bueno, pues con estos niveles, nivel A, nivel B, nivel C y nivel C2, pues aquí tenemos el desarrollo inicial hasta la investigación, innovación e impacto en la profesión. Volvemos a hablar de la investigación y la innovación en los niveles más altos. ¿Cómo nos, cómo nos, cómo nos, en los procedimientos para certificar la acreditación y el reconocimiento de la competencia digital docente? Bueno, volvemos a la ley esta que aquí la he puesto más grande. Aquí aparece en esta ley, es importante tenerla en cuenta, porque aquí nos vamos a encontrar cómo el procedimiento para acreditarnos en el nivel que queramos o que estimemos oportuno o que podamos. Bien, pues en esta ley que se publicó en julio, aquí aparecen los distintos niveles. ¿Cómo podemos obtener la certificación del nivel A1 inicial? Bueno, pues hay tres maneras. En casi todos hay tres, de la A1 al B2, excepto C1 y C2, que ya la manera de obtener esa acreditación o esa certificación es distinta, es más por evidencias. Estamos hablando de líderes y de, vamos a ver, de pioneros y de líderes. Entonces, ahí ya no se puede acreditar con formación como se puede acreditar en estos niveles. En los niveles A1 y A2 vais a ver que aparecen títulos oficiales. De momento no se está acreditando a los niveles A1 y A2 con títulos oficiales, pero esto en un futuro, me imagino que a partir del curso que viene o en un futuro muy próximo, cualquier docente que tenga el título del grado de educación infantil, primaria, máster universitario en formación del profesorado, todo esto que estoy diciendo lo he sacado de la normativa, curso de especialización didáctica para profesores técnicos de FP, depende el nivel que sea, se podrá acreditar en un nivel A1 o A2, posiblemente en el A2. Esto es importante porque los otros niveles se pueden acreditar con formación y con prueba específica, pero en Castilla y León, concretamente, en el resto de las comunidades no lo sé exactamente, porque aquí sí que vamos a ver que hay bastante diferencia en el progreso de implantación de este proceso de unas comunidades a otras. Decía que los niveles A1 y A2, cualquier docente o cualquier titulado universitario que se quiera dedicar a la docencia y no esté en activo, tendría esa titulación. Pero B1 y B2 es por formación y, claro, la formación la imparten o la gestionan los centros de profesores. Cefíes en Castilla y León, Cefires, CPRs, depende de qué comunidad, se llaman de una manera. En Castilla y León ha ido cambiando la normativa, actualmente se llaman Cefíes, Centro de Innovación y Formación de Educativa. Entonces, decía que esa formación solamente tiene acceso al profesorado que está en activo, en los niveles que sea. Por eso es importante los niveles A1 y A2, para tener una acreditación docente. En el A2, igual, certificación de la formación, superación de prueba específica y títulos oficiales. La superación de prueba específica lo veremos un poco más adelante, sobre todo cuando veamos lo de Castilla y León, porque cada comunidad lo está haciendo de una manera. En Castilla y León se ha publicado una normativa en la que sí que se recoge lo que se tiene que saber para superar los niveles A1 y A2. Actualmente, en Castilla y León hay pruebas de acreditación del A2, B1 y B2. Decía que no todas las comunidades van al mismo nivel y sí que puedo decir que Castilla y León quizá sea una de las que está en un nivel más alto, por no decir el más alto, junto con Madrid. Porque sí que he estado mirando en las distintas comunidades y ahora os lo enseñaré a lo largo de esta charla. Pasamos al nivel B1. En el B1 aquí aparece certificación de la formación. Bueno, la certificación de la formación, los cursos, a partir de un año, en Castilla y León concretamente… Voy a estar haciendo referencia a Castilla y León, porque yo trabajo en Castilla y León y es la comunidad que más conozco, pero en otras comunidades también lo tengo recogido, pero más o menos están en torno al curso 2018-2019. Se están reconociendo esa formación a partir del 2018-2019. Se ha, permitidme la palabra, mapeado. Se han tenido en cuenta esos contenidos, esos objetivos que tenían esos cursos previos a este año y se les ha adecuado al marco regulador de la competencia digital docente, a las seis áreas que corresponden. Entonces, si yo he hecho un curso, por ejemplo, de hojas de cálculo, Excel, pues una de las competencias que se trabaja, porque esa evaluación sería la competencia cuatro, el área cuatro, evaluación y retroalimentación. Entonces, ahí ya se han puesto los distintos indicadores y los distintos niveles. Bueno, pues se han tenido en cuenta desde el año 2018, más o menos, 2018-2019, para certificar con esa formación. Bueno, ¿por qué el 2018-2019 vino el 2016-2017 o el 2019-2020? Pues porque había que poner el límite en un sitio. Y, bueno, pues la Consejería de Educación de Castilla y Luna lo ha considerado así. Hay que tener en cuenta que la evolución de las TIC, los cursos que había antes del 2018, en el 2017, 16, 15, pues a lo mejor mucho de lo que se trataba en esos cursos ahora mismo ha estado obsoleto. Yo recuerdo haber hecho cursos sobre páginas web para publicar, subir luego con servidores FTP, con FrontPage y con Dreamweaver, que ahora nadie hace eso. Es que ya ni… yo no sé si hay posibilidad de descargarte esos programas, pero bueno. Bien, pasamos al nivel B2, que es igual, superación de pruebas específicas y evaluación a través del desempeño. Fijaos que cambia del A2 al… vamos a ver, vamos a ver… Cambia de los niveles A1 y A2, que habla de títulos oficiales. Yo tengo un título de grado de educación infantil y tengo el A1 o el A2, el que corresponda. Aquí ya habla de… en los niveles B habla de estas tres opciones. Certificación por formación, superación y evaluación a través del desempeño. Hay una comunidad, concretamente en Madrid, que está acreditando con los niveles B1 y B2 a través de una superación de una prueba y, además, hay que aportar evidencias de cómo estás usando las TIC en el aula. No todas las comunidades, ya digo, lo están haciendo de igual manera, pero la normativa nos permite acreditar con esto, de estas tres maneras. Certificación de formación, superación de una prueba específica. La prueba es un examen tipo test que hay que obtener, depende cómo esté planteado, pues hay que superar una nota, un 75%, un 80% y, como mínimo, el 50% de cada una de las seis áreas. Y luego ya pasamos a los niveles avanzados, que ninguna comunidad, de momento, lo está acreditando. Se plantea que el próximo curso, a partir del curso 2023-2024, se abra el proceso de acreditación con los niveles C1 y C2 en los niveles avanzados. Esto va a ser a través de una evaluación de la observación del desempeño, que vaya alguien a ver cómo tú trabajas en tu aula y, bueno, con una serie de indicadores, pues considere que tú tienes un nivel C1 o un aporte de evidencias. Entonces, como aporte de evidencias están ser coordinador TIC o responsable de competencia digital educativa de un centro, premios nacionales otorgadas por las administraciones educativas que estén recogidos en tu registro de formación, publicaciones que tengan en universidades, en revistas especializadas… Todo eso contaría para los niveles avanzados. Coordinación de proyectos de formación en centros. Si tú coordinas un proyecto de formación, la oferta formativa de los centros, la formación permanente del profesorado dentro del centro se vertebra en planes de formación de centros, seminarios o grupos de trabajo. Bueno, pues, si tú coordinas y dinamizas un proyecto de formación en centros, sería una evidencia para el C1. Digo que ahora mismo no sé qué peso tendrá, porque todavía no se ha desarrollado la normativa. Se habla del curso que viene en Castilla y León. Haber impartido ponencias como tutor o ponencias en universidades, en centros profesores, en congresos, impartición de ponencias, participación en proyectos de investigación y de innovación educativa y luego cualquier otro tipo, siempre se queda abierto cualquier evidencia que acredite el C1. Como veis, la acreditación de C1 ya no es por formación. Aunque tú hagas un máster universitario, ese máster universitario puede tener unos indicadores, pero nunca van a poder ser nivel C1, porque ahí tiene que ser por evidencias. La formación, como mucho, hasta el B2. Y luego, en el nivel C2, ya es un nivel más alto que se establece. Bueno, pues, en principio es igual, evaluación a través de la evaluación del desempeño y acreditación. Bueno, pues, en principio son las mismas evidencias, pero ya a unos niveles más altos. No es lo mismo dar una ponencia en un centro de profesores sobre el uso de Microsoft Teams, por ejemplo, en un curso, que dar una ponencia en un congreso regional sobre, no sé, sobre el uso de las TIC para la integración de alumnos con discapacidad visual. Por ejemplo, puede decir algo un poco más complicado. Bueno, pues, eso sería en los niveles C2. Hemos hablado de las 23 competencias, las seis áreas, 23 competencias, y son estas. Compromiso profesional, contenidos digitales, evaluación y retroalimentación, enseñanza-aprendizaje, empoderamiento del alumnado y desarrollo de la competencia digital del alumnado. Estas son las seis competencias y es muy importante saber, ver cuando yo, si quiero obtener la acreditación por formación, ver qué competencias tengo en mi registro, o sea, qué competencias tengo cubiertas en mi registro de formación personal y a qué nivel y el curso al que yo me matriculo, para qué competencias va a cubrir para ir rellenando esas casillas y, al final, llenar las seis competencias en cada nivel para obtener el nivel, si lo quiero hacer por formación, si lo quiero hacer a través de un examen de acreditación, simplemente me presento al examen. Ahora hablaremos de cómo abordar esa prueba en Castilla y León, porque es lo que más conozco, y cómo poderte preparar. Igual que cuando tú haces un examen de cualquier cosa, pues tienes que saber a qué me enfrento y cómo me puedo preparar ese examen. Y este es el caramelo que hablaba, que aparece en el marco del regulador de la competencia digital docente. Lo han puesto así, bueno, pues tiene forma de caramelo. Tenemos la primera competencia de los educadores, competencias pedagógicas, competencias profesionales es la primera, una, compromiso profesional. Esta competencia se cubre en el momento que alguien se matricula en un curso, pues ya tú muestras un compromiso profesional. Esta competencia, casi todos los que hemos hecho, bueno, por no decir todos los que hemos hecho formación, esa competencia, ese área está cubierta, parte de esa competencia está cubierta. Luego, las otras, hay cursos que sí que las cubren y otros no. Aquí lo tenemos más claro, las competencias profesionales, compromiso profesional, sería la primera, las competencias pedagógicas, la 2, 3, 4, 5, y la competencia, la última, la de desarrollo del alumnado. Vamos a ir viendo un poquito… Sí, sí que tenemos tiempo. El área 1 y 2, bueno, pues se centran en la comunicación, búsqueda e intercambio. Son los cimientos, sobre todo la primera, compromiso profesional, que haya una actitud de…, una buena actitud hacia las TIC. Y luego, contenidos digitales. En el área 1, pues está orientada al entorno profesional más amplio, con el uso crítico y responsable del uso de las TIC. Tenemos cinco competencias, o sea, cinco subcompetencias aquí, que es la comunicación organizativa, usar los medios digitales del centro. Primero, aquí tenemos que…, estamos en la competencia 1 de cualquier nivel. Esto luego hay que…, hay unos niveles de gradación, dependiendo si es A1, A2, B1 o B2. La colaboración profesional, participación en los órganos de coordinación docente y colegiados. La práctica reflexiva, investigar y reflexionar sobre el uso de los medios digitales. Y el desarrollo profesional continuo, a través de los medios digitales. Y la seguridad, protección y privacidad. Antes hemos hablado del programa de seguridad y confianza digital. Es muy importante, lo primero, saber utilizar las TIC de forma segura, para luego podérselo enseñar al alumnado, dentro de la competencia en la seguridad digital. La siguiente, contenidos digitales. Bueno, pues, contemplarla. Tiene tres subcompetencias. Una es selección de recursos digitales, buscar y seleccionar contenidos. Buscar en Internet sabemos todos. Pones en Google cualquier cosa y te aparecen infinidad de resultados. Pero eso no son búsquedas eficientes. Pues, si queremos buscar una búsqueda académica, podemos utilizar buscadores académicos. Bueno, pues, todo esto estaría dentro de esta competencia. Adaptar los contenidos respetando las condiciones de uso. No todo lo que está en Internet es gratis. Las fotografías. Yo pongo una foto. Ah, me gusta, la pongo. No. Es igual que tú no vas a un kiosco, te gusta un periódico, una revista, te la coges y te la llevas. Eso lo tenemos claro. Que no se puede coger una biblioteca. Me gusta este libro, me la llevo. Como mínimo, tienes que pedir permiso para usarlo. Pues, con lo que está en Internet es igual. O, como mínimo, citar la fuente. Si cita la fuente, pues, si tiene los derechos que tenga esa fotografía o es…, bueno, pues, si se permite el uso, pues, eso es buscar los contenidos respetando las condiciones de uso. Y luego, catalogar contenidos educativos. Sería la subcompetencia tres. Bueno, pues, lo que se llama curación de contenidos. Buscar contenidos adecuados. En el área tres y cuatro, aquí tenemos el área tres y cuatro, están…, bueno, pues, los docentes no solo usan recursos, sino que, bueno, pues, ponen la tecnología al servicio del alumnado, trabajar en equipo, trabajo directo con el alumnado. Bueno, pues, esto ya es más centrado en el alumnado. Aquí tenemos dos áreas. Uno es la enseñanza-aprendizaje, con cuatro subcompetencias. El primero, enseñanza. Bueno, pues, integrar en las programaciones didácticas el uso de las tecnologías. Y, a su vez, que en el plan digital de centro se haga referencia al uso de las tecnologías. Cuando hemos hablado del plan digital, que es el documento que vertebra todo el uso de las TIC en un centro educativo. Bueno, pues, esa parte de que yo integro las TIC en el proceso, en las programaciones, bueno, pues, para que quede constancia de que no uso las TIC. Bueno, pues, ahora se me ocurre…, no, porque está planificado y está pensado cómo uso las TIC en cada momento. La segunda, orientación y apoyo en el aprendizaje. Pues, desarrollo nuevas vías y formatos para cualquier tipo…, para ofrecer orientación y apoyo. y evitando cualquier tipo de discriminación y respetando los derechos de uso, también. Aprendizaje entre iguales, sería la tercera. Bueno, pues, utilizar herramientas para favorecer la coevaluación entre alumnos, distintos modos de evaluación, cooperación, por espacios en los que se pueda trabajar de forma cooperativa y colaborativa. Bueno, pues, esto estaría enclavado aquí. Si yo realizo un curso, por ejemplo, de Microsoft Teams, es una plataforma, o Google Classroom, por no centrarnos solamente en Microsoft, pues, ahí puedo evaluar, tengo unos espacios colaborativos. Bueno, pues, estas competencias estarían cubiertas, estas subcompetencias estarían cubiertas ahí. Y luego, la última, el aprendizaje autorregulado. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para planificar, contrastar ideas. Bueno, pues, esa sería, sobre todo, la idea de esta última. Pasamos a la cuarta, que es la evaluación. Lo que siempre, muchas veces, dejamos de lado y decimos, bueno, ya hemos hecho todo el proceso y la evaluación no le damos tanta importancia. Bueno, pues, la evaluación, si queremos mejorar en cualquier ámbito de la vida, tenemos que evaluar cuando… Y es un proceso importantísimo. Aquí tenemos tres subcompetencias. Las estrategias de evaluación. Utiliza las tecnologías digitales e instrumentos para evaluar, desde formularios, cuestionarios. Hay multitud de herramientas para poder evaluar. Y coevaluar, bueno, pues, esas serían. Analíticas de aprendizaje. Oye, perdón. Genera y almacena e interpreta un conjunto de datos. Bueno, pues, una vez que tengo esos datos, interpreto esos datos. Y luego, retroalimentación, programación y toma de decisiones. Bueno, pues, orientación sobre… Y al profesorado, alumnado y familias sobre medidas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues, utilizo las TIP para todo este proceso. El área 5 y el área 6, que están ya más centradas en el alumnado. El 5 es el empoderamiento del alumnado. El 6 es el desarrollo. Bueno, pues, todas estas anteriores, las cuatro primeras, están más centradas en la competencia digital del profesorado, aunque estas están bien, pero estas ya están más centradas en el alumnado. El empoderamiento del alumnado. Bueno, pues, competencias centradas en el estudiante. Aquí tenemos cuatro… Digo, tres, perdón. Accesibilidad e inclusión. Ya lo hemos tratado. Que las TIP favorecen la accesibilidad y la inclusión. Si utilizo herramientas propias que tienen algunos programas, como Learning Tools de Microsoft, las herramientas de aprendizaje, para esos alumnos que tienen dificultades de visión, puedo coger un texto en el procesador de textos, en Microsoft Word, y que lo dicte, que lo lea en alto, que le aumente el contraste, que le ponga sobre un fondo amarillo, la letra en negro, para que el contraste sea mucho mayor, que aumente el tamaño de letra. Bueno, pues, esas herramientas que Microsoft las tiene implementadas en muchos de los programas, en OneNote, en Word, en Forms, por ejemplo, pues, estas herramientas estarían dentro de este área, accesibilidad e inclusión. La dos, atención a las diferencias personales en el aprendizaje, bueno, pues, atender a las diferencias del alumnado. Hay distintos programas que se adaptan al ritmo de aprendizaje, como puede ser Snappet. No quiero hacer publicidad de ninguna plataforma ni nada, pero Snappet lo conozco. Y se va adaptando y si tú superas una tarea, pues, pasas a la siguiente. Si la superas rápido, pasas a la siguiente. Porque tampoco tiene mucho sentido repetir, hacer 20 ejercicios de algo si tú ya lo sabes hacer. ¿Qué consigues? Que te aburras. Sin embargo, si no lo consigues, te va dando distintas propuestas de ejercicios hasta que consigas superar eso, esa tarea. Bueno, pues, eso sería adaptar, conocer este tipo de programas o este tipo de tecnologías. Te permite adaptarte a las diferencias personales del aprendizaje, tanto para el alumnado que tiene necesidades educativas de aprendizaje que aprende a un ritmo más lento, como para el alumnado que aprende más rápido, para los alumnos de altas capacidades, que muchas veces son los grandes olvidados de los centros educativos. Incluso, pues, tenemos alumnos que aprenden muy rápido y no sabemos qué hacer con ellos, porque nos supera nuestras perspectivas. Bien. Y luego, la tercera, compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje. Bueno, pues, promueve el compromiso activo, siendo ellos los protagonistas de su propio aprendizaje. Esto yo lo he comprobado que los alumnos, cuando trabajan, cuando aprenden con el uso de las TIC, son protagonistas de su propio aprendizaje y aprenden mucho mejor y más. Y muchas veces, si utilizamos la gamificación, que está muy extendida, pues, a través de distintas recompensas, budget y demás, aparte de que se lo pasan bien, aprenden de una forma distinta. Y el área seis, que ya es el desarrollo de la competencia digital del alumnado, bueno, pues, aquí es donde tendríamos que enseñar al alumnado el uso de las herramientas. Lo que antes se consideraba dar clase de informática, que en algunos centros, que está bien, porque una de las subcompetencias es la alfabetización mediática. Pues, es enseñar el uso de las distintas, de los distintos programas y de las distintas herramientas para luego poder utilizar en el aula. Bueno, pues, la primera sería incorporar actividades de aprendizaje. La segunda, comunicación y colaboración digital. Bueno, pues, las normas de comportamiento cuando se envía un correo electrónico, lo que se llama netiqueta. ¿Utilizar letras mayúsculas se considera gritar? Para eso están los emoticonos. Si queremos utilizar, dar, pues, ser más cercanos y más, pues, más, no sé, tener más empatía. Bueno, pues, ¿cómo dirigirnos cuando se hace un escrito? Pues, una de las partes de un escrito, presentación, el cuerpo del descrito, la finalización. Bueno, pues, esto sería esa parte. La creación de contenido digital. Bueno, pues, producir contenidos digitales. Producir contenidos digitales desde una presentación de PowerPoint, una presentación de Microsoft Sway, que es mucho más sencilla. Y a mí me encanta porque en PowerPoint, si tenéis experiencia en PowerPoint, seguro que sí, esta misma presentación que tengo yo aquí podría estar tres días sin aumentar el contenido y simplemente cambiándola los colores, los efectos y demás, que a lo mejor no aporta mucho más. Sin embargo, Microsoft Sway, que es online, es gratuita, yo la he utilizado mucho con mis alumnos porque a través de inteligencia artificial da un aspecto uniforme a esa presentación y no tiene muchas posibilidades de cambio. Tú le dices modificarlo, depende de las imágenes que hayas puesto y demás, te da unas propuestas de colores y poco más. Al final, la presentación se centra en el contenido y no en el paso de diapositivas, con sonidos, con volando objetos, que, bueno, pues está muy bien que se conozca, pero que muchas veces no aporta tanto. E importante también el uso responsable y el bienestar digital, capacitar a los estudiantes sobre los riesgos de utilizar las tecnologías. Internet es un mundo que es enorme y tiene muchas cosas buenas y tiene muchos riesgos. Entonces, hay que concienciar al alumnado en que no todo lo de Internet es bueno y hay muchos riesgos y, bueno, pues muchos de los delitos que se cometen son a través de Internet. Y, bueno, la privacidad, protección de datos, no dar datos, contraseñas seguras, todas estas cosas serían muy importantes, no muy interesantes, muy importantes de enseñar al alumnado para que haga un uso responsable de las CIC. Y, bueno, viendo, no sé si hay posibilidad de… o luego las preguntas casi mejor al final o… Sí, bueno, yo estoy recogiendo las preguntas que están haciendo… Vale. Y ahora vamos a ver… Voy recogiendo, recuerdo, que voy recogiendo las preguntas que están haciendo vía chat y luego al final, si te parece o cuando… Si son una serie de preguntas así que es necesario el interrumpir, pues ya lo haré. Pero si no, pues lo hacemos al final y vemos un poco… Perfecto. Continuamos… Continuamos en eso, oye, sí. A ver. ¿Cómo lo están desarrollando las distintas comunidades autónomas? He dicho que ha habido un consenso del Ministerio de Educación con todas las comunidades autónomas y todas tienen el compromiso de desarrollar el marco regulador de la competencia digital docente y, a partir del curso 2022-2023 en el que estamos, pues a través de los fondos de recuperación y resiliencia, pues han establecido unos mecanismos para desarrollar todo este proceso de la acreditación de la competencia digital docente. Bien, cada comunidad autónoma lo está haciendo, pues, como considera oportuno. Yo no voy a decir ni mejor ni peor, cada una lo está haciendo a su ritmo y como considera oportuno. Bueno, vamos a empezar por Castilla y León, que es la que estamos y en la que yo conozco más porque formo parte de este proceso, además. El 3 de marzo se publicó en el BOCIL la orden. En otras comunidades hay instrucciones. Castilla y León lo ha elevado a la categoría de orden. El proceso por el que se… de acreditación de la competencia digital docente. Entonces, aquí aparecen los procedimientos de la competencia digital docente. Tenemos A1, A2, B1, B2, con formación y con pruebas de acreditación. Bueno, hay este documento, acreditación de la competencia digital docente, en el que recoge, pues, distintos aspectos. Con formación. Bueno, pues, con formación, para la acreditación de la competencia digital docente, esto es en todas las comunidades iguales, que hace falta 40 horas de formación para el nivel A1, si optamos por la opción formativa, 50 en la A2, 60 en el B1 y 70 en el B2, que cubran las seis áreas. Se puede dar la circunstancia que algún docente tenga 100 horas de formación en el nivel B1, por poner uno, y no le aparezca en su registro de formación esa acreditación. Y va a decir, anda, ¿y qué pasa? ¿Por qué no tengo yo esa acreditación? Porque a lo mejor tienes un área o dos áreas que no estás acreditado porque no has hecho cursos que cubran esas áreas. ¿Qué áreas ahora mismo son las que, con la formación previa, no están cubiertas? Pues, evaluación y retroalimentación y empoderamiento del alumnado. Muchos de los cursos que se han hecho hasta ahora estaban centrados más en la competencia digital docente, más que en la competencia digital del alumnado. Entonces, la cuatro, la cinco y la seis, sobre todo la cinco y la seis, pues, es donde los cursos que hemos hecho hasta ahora, pues, no estaban contemplados. Por eso es importante ver los cursos, cuando yo me voy a matricular en un curso, qué áreas toca ese curso, qué nivel, y si realmente ese curso me va a aportar algo a mi registro de formación para cumplimentar las áreas que me faltan, o simplemente hago el curso porque me interesa mucho el curso y me da exactamente igual las áreas que lleve ese curso. Ahora mismo… Álvaro, preguntan si… Que si puedes explicar un poco lo que es esto del registro de formación. Sí. Y quién lo tiene, cómo pueden hacer eso, y si un profesor tiene, o todos los profesores tienen su propio registro. Sí, gracias, es cierto, no lo he explicado. El registro de formación, bueno, pues, en cada portal educativo de cada comunidad autónoma, cada una lo tiene de una manera, donde tenemos acceso a distintos documentos que son personales, uno de ellos es la nómina, por ejemplo, otro son lo que la comunidad autónoma ofrece a los docentes relacionados con las TIC, como pueden ser las herramientas de Microsoft 365 o OneDrive, correo electrónico. Eso, de forma online, está dentro del registro…, dentro del apartado, el acceso privado. Y una de las cosas que se encuentra en ese acceso privado con usuario y contraseña es el registro personal de formación. El registro personal de formación consiste en que toda la formación que se haga a través de los centros de profesores o formación que tú hagas, aparte de los centros de profesores, pero esté convalidada, porque la formación que se puede hacer en universidades, en sindicatos, en el INTEF, en el Instituto Nacional de Tecnologías y Formación del Profesorado también se puede convalidar, aparece ahí en ese registro de formación. Hasta ahora simplemente aparecían los cursos, las horas y los créditos. Un crédito de formación son diez horas. Bueno, pues hasta ahora aparecía eso. ¿Para qué valían? Pues valían, pues, si tú ibas a solicitar algún puesto que la formación tenía algún peso, un punto ABA, pues tú adjuntabas esa formación. Para los ex-seniors, los ex-seniors es un complemento económico de productividad. Tienes que tener una serie de horas de formación. A partir de ahora esto ha adquirido un carácter mucho más importante, porque aparece el nivel de acreditación digital que tiene cada docente en ese registro personal de formación. Entonces, ahí aparecen los cursos, todos. Yo tengo los cursos desde que empecé a trabajar hasta el último que he hecho, pero para la acreditación digital docente me cuentan los cursos desde el año 2018-2019. Los otros se quedan exactamente igual que quedaban antes. O sea, quedan con el título del curso, si lo has superado o no lo has superado, porque si tú te matriculas en un curso organizado por el centro de profesores, los centros de profesores, si le superas, te aparece como superado y te cuentan las horas de formación y los créditos formativos. Y si no lo has superado, pues no te aparece. También aparece si has impartido ponencias, si eres coordinador de un proyecto de innovación. Todas esas cosas aparecen en ese registro de formación. Pero ese registro de formación lo tienes en el momento en que empiezas a trabajar. Da igual que seas funcionario interino o funcionario de carrera. ¿Cuándo aparece tu registro? ¿Concertados también? Sí, sí, sí. Da igual. Los concertados, los privados creo que no, pero los concertados, al ser la nómina la paga la Administración, creo que sí que tienen el registro de formación. Y, de hecho, para los centros concertados también están inmersos dentro de este proceso de formación. Yo tengo el mío. Cada uno tiene el suyo, sí. Entonces, el registro de formación aparece en el momento en que empiezas a trabajar. En un colegio concertado o en un colegio público, independientemente de que tengas un trabajo fijo o que hagas una sustitución de un mes. A lo mejor un mes no da tiempo ni siquiera a activarlo, pero luego se activa y se queda. Si luego no tienes posibilidad de hacer más cursos, eso no va aumentando. Bueno, pues en ese registro personal de formación, antes ahora había una pestaña. Bueno, había dos, una que era el listado. Hablo del de Castilla y León, otra del extracto formativo, que aparecía en un PDF con toda la formación que habías hecho, únicamente nombrando la formación. Y ahora ya aparecen dos pestañas más. Una, ¿qué nivel de competencia digital tengo? Ahora os lo enseño. Una captura de pantalla. ¿Qué nivel de competencia digital tengo? Y ¿cómo puedo mejorar esa competencia digital? En cómo puedo mejorar la competencia digital aparecen las horas que yo tengo de cada nivel, las necesarias y las que yo tengo. Y ahí yo veo, si en el nivel B1, que son 60 horas, tengo solamente hechas 25, pues sé que me hacen falta 45 horas para, como mínimo, poder certificar, siempre y cuando tenga las seis áreas cubiertas. Entonces, eso es el registro de formación. Bueno, pues, en la acreditación por certificación, las comunidades están ofertando cursos. Castilla y León están ofertando muchísimos cursos relacionados con las distintas áreas, cursos de 12 horas, en las que, por ejemplo, yo no tengo acreditado el área 4, que es evaluación y retroalimentación. Pues sé que si sale un curso relacionado con Excel, relacionado con Cajud, con Plikers, que son herramientas con las que se puede evaluar, veo las competencias, las subcompetencias, pues hago ese curso, si lo supero, pues ya me suman esas áreas. Bueno, pues eso sería la acreditación por formación. La acreditación por superación de una prueba específica. Ahora mismo en Castilla y León se están ofertando pruebas específicas del A2, B1 y B2. ¿Por qué del A2? Porque todavía no se está acreditando por formación. Aquí ya estamos solamente para el profesorado que esté en activo. Entonces, el profesorado que todavía no ha empezado a trabajar no tiene acceso todavía a este tipo de formación. Y sí nos aparecen los contenidos que tendrían estas pruebas de formación. En el contenido A2, las seis áreas son pruebas en Castilla y León de 65 preguntas, 90 minutos, con 11 preguntas o 10 o 11 preguntas de cada área, en el que hay que superar el 75% global y el mínimo el 50% de cada área. Y estos serían los contenidos del A2, del B1 y del B2. Como veis, en todas las pruebas tienen todas las áreas, lo único que los contenidos cambian. ¿Cómo puedo prepararme para esa prueba? Voy para atrás. Aquí, en el portal de EDUCA, esto es una captura de pantalla del portal de EDUCA CIL, me tengo que autenticar con usuario y contraseña y tengo acceso a un montón de paquetes formativos que están encuadrados en las distintas áreas. Digo, no los he enseñado, no los he puesto captura de pantalla, porque como hay que autenticarse, está dentro del apartado privado, pues, lógicamente, no se puede enseñar algo que es privado para un grupo de profesores. Pero son paquetes formativos relacionados con Moodle, con Microsoft, con programas de edición de vídeo, de sonido, de audio, distintos programas que cubren todas las áreas. Son paquetes Excel Learning, que es un programa de creación de contenidos en los que los mentores digitales hemos participado en su creación. Con esos paquetes, todas las preguntas de los exámenes se pueden encontrar en esos paquetes. O sea, que sería como el temario, como el temario de una asignatura. Yo me estudio el temario de esa asignatura y me examino sobre ese temario. Que me puedo examinar sin haberlo estudiado, las posibilidades de éxito son menores que si me lo he estudiado. Bueno. Luego, la acreditación por títulos oficiales, que eso está abierto a cualquiera que obtenga un título oficial, todavía no está regulado. Y luego, la acreditación por un proceso de análisis y validación de evidencias, que previsiblemente será a partir del curso siguiente. Esto es en cuestión de Castilla y León. Tenemos en el mismo portal, que esto sí que es accesible a todos, si ponéis educa.jcil.es, luego lo podemos ver cuando terminemos, entramos y os lo enseño. Bueno, si vais pinchando, os proponen distintos cursos y demás, convocatorias, cuando hay convocatorias, bueno, distinta información. Y esto es lo que aparecería en el registro de formación de los docentes de Castilla y León. Este está acogido de la información que está dentro del portal. No corresponde a ningún docente. Entonces, ahí aparecen dos tipos de check, uno de color azul, uno de color verde y una X. La X es que no está superada. El check azul quiere decir que está superado de forma acumulativa, porque la acreditación digital docente es acumulativa. Si yo tengo el A1, o sea, si yo tengo el A2, tengo superado el A1. Igual que cuando tú te presentas a una prueba de capacitación lingüística en las escuelas de idiomas. Yo me presento, hago un examen y me dicen, tienes un nivel B1. Pues el A2 y el A1 lo tienes superado. Y ahí te aparecerían las horas certificadas, las horas que has hecho. En este caso, del A1 ha hecho 65, del A2 65, del B1 50 y del B2 0. El B1 le faltarían 10 horas, por poner el más alto. O del A1, por ejemplo, del A2 tiene 65 horas y 65 del A1 por horas habría superado el nivel. Y fijaos que tiene, como tiene superado en el nivel B1 el check verde en la competencia 1 compromiso profesional, el A2 está en azul porque lo tiene superado en una competencia, en un área superior. Bueno, digo, en una competencia superior, en un nivel superior. Y en el B1, para poder superar, obtener la certificación B1, tendría que superar el área 2, contenidos digitales, y además 10 horas de formación, para llegar a las 60 horas. Esto aparece muy claro y dentro del registro personal de formación de los docentes de Castielón, tienes otra pestaña que dice cómo puedo mejorar. Ahí tú dices, necesito, quiero hacer un curso sobre el área, en este caso, de contenidos digitales del área B1, porque de esta manera, con un curso, ya superaría el B1 y tendría la formación. Pues, busco B1, hay un buscador y te aparecen oferta formativa online y presencial. Online, cualquier centro de profesores de Castilla y León te puede matricular. Presencial también, pero te tienes que desplazar, evidentemente. Entonces, bueno, la oferta formativa online es muy importante y muchos docentes están optando por esa vía. Bueno, ¿qué ocurre en Galicia? Aquí ya vamos a ir más deprisa, por si alguien nos ve de otras comunidades. Es un poco parecido, tienen un registro de formación. Ahí han subido en el B2, si os fijáis, la ley te dice 40, 50, 60, 70, los gallegos han subido 10 horas, en el B1 y en el B2. Bueno, también tienen una serie de normativas. Bueno, pues esto está cogido de la página. Y estos son capturas que me ha enviado un amigo, que le pedí que me enviara una captura de su registro de personal, digo, tapa el nombre, para que no aparezca. Y fijaos que este, es que lo veo aquí mejor que en la pantalla, le faltan, le faltarían 30 horas y una área, el 5, le he dicho antes que el empoderamiento del alumnado y la competencia digital del alumnado son las áreas que la gente no tiene tanta formación. Bueno, pues le pone que ha estado parcialmente y le faltarían 30 horas, porque los gallegos en Galicia tienen 10 horas más para el B1 y B2. Y el C1 y C2, aquí también en Castilla y León aparecen todas las X, porque eso no está abierto, la posibilidad de certificación. Entonces, esto sería un caso muy parecido a cómo se está haciendo en Castilla y León. Y ahí, la otra captura de pantalla, la de arriba a la derecha, nos dice la posibilidad, la formación que acredita el nivel B1, la oferta formativa que en Galicia tendrían. ¿En La Rioja? Bueno, pues en La Rioja únicamente… En La Rioja tienen una resolución y están haciendo cursos, bueno, pues solamente cursos A1 y A2, nivel B1 y A2. De momento, no han abierto la posibilidad de acreditación en el B1 y B2. En Madrid, que junto con Castilla y León es quizá la comunidad que más desarrollado lo tiene. Aquí, formación a nivel A1 y A2, prueba específica, que tiene que cubrir el 80% de los indicadores del marco de regulador de la competencia digital docente. En Madrid, con titulos universitarios, las tres formas formativas, han publicado también una guía de evaluación. Y aquí sí que están pidiendo… Hay dos posibilidades, formación, prueba específica y observación, o prueba específica y observación, evidencias en el aula. En Madrid sí que están solicitando que los docentes acrediten que, además de haber superado la prueba específica y la formación, cómo usan el uso de las TIC en el aula, las tecnologías digitales en el aula. Y, bueno, llegan hasta el nivel B, bueno, pues… Aquí tenemos distintos cursos. Esto es en Cantabria. Muchas comunidades lo que están haciendo son distintos cursos de paquetes de 50, 60, 70 horas que cubren todas las competencias. Y lo que hacen es que, si superas ese curso, bien sea online o presencial, la mayoría son online, ya se te acredita a ese nivel. En Castilla y León se ha optado por píldoras formativas, paquetitos de 10 horas en las que cada docente elige las que necesite para cubrir las competencias. Porque a lo mejor si solo te falta una competencia, tenés que hacer una formación de 70 horas para el B2 y solamente te falta una competencia, pues es muy duro. Y dices, jolín, si es que solo con 10 horas de un curso sobre el empoderamiento del alumnado lo tengo hecho. En Baleares, pues presentación de evidencias y demás, prueba específica, formación, títulos oficiales, un poco igual. Pero están trabajando en los niveles A2 y B1 únicamente. La única comunidad que está certificando en el B2, en el más alto, por formación, creo que es Castilla y León. Y a partir del 24 de septiembre del año que viene, pues esto es información que me han pasado docentes que les he pedido ayuda. En Extremadura se van a ofertar seis cursos, uno por área, cursos de 10 horas, muy parecido a cómo se está haciendo aquí. Y bueno, pues de momento, como no han desarrollado ningún tipo de normativa, va a tener un carácter informativo, pero una vez que lo desarrollen, pues lo implantarán. Como veis, cada comunidad lo está haciendo de una manera distinta. En Castilla y La Mancha, bueno, pues ahí hay tres módulos, tres modalidades. En el centro, online, autoformación, sin sesiones obligatorias, todo online. Y únicamente, si se hacen los tres módulos, se obtiene la certificación B1. Los módulos son de A, B y C, de 20 horas, 20 por 3, 60, las 60 horas que harían falta para el nivel B1. En Canarias, lo único que he encontrado es que va a haber un curso de 50 horas para certificar el A1. No he encontrado más. Y es autodirigido, o sea, que no está supervisado por tutores ni nada. En Aragón, bueno, pues pruebas libres, formación y, bueno, pues un poco parecido. O sea, que cada comunidad… No he encontrado normativa en muchas de las comunidades. En Murcia, pues en Murcia, un curso de nivel A1, 40 horas, un curso de nivel A2, 50 horas, como sí que hay una resolución en la que aparece cómo se va a regular todo esto. Y, bueno, pues esta formación se está haciendo ahora. La mayoría de las comunidades lo que están intentando es que, a finalización del curso 2022-2023, el curso actual, se oferte, dar la posibilidad a que los docentes puedan estar acreditados en el nivel A2. En Murcia, bueno, pues tienen este portal, que me pareció interesante. Aquí tienen muchísima opción, o sea, muchísima información. Y una de las cosas interesantes que tiene Murcia, bueno, no es que lo tenga Murcia, lo tienen todas las comunidades, porque realmente es un programa del ministerio, es el programa Selfie. El programa Selfie es una autoevaluación de la competencia digital, que puede ser del centro, el Selfie for Schools, para los centros educativos, o el Selfie for Teachers, que se puede hacer si se escribe en Google Selfie como un autorretrato for teachers. Puedes ver qué nivel de competencia digital tienes propia. Si además eres honesto en las respuestas, pues te va a salir una respuesta, o sea, te va a salir una información bastante fehaciente de tu nivel de competencia. Bueno, pues aquí tiene el enlace, pero si se pone Selfie for Teachers, se puede hacer. Yo lo he hecho y está bien, te voy un ratito, pero no mucho. En Cataluña, bueno, pues dos modalidades de oficio, como se ha hecho en Castilla y León, también a los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos, o sea, los concertados. Entonces, no está habilitado y será automático por la formación que tengas previa. Y luego ya por solicitud individual, que esto es la información que me han pasado. Y ahí está resolución. Y una cosa interesante, que se ha hablado al principio de los proyectos de twinning, hay dos comunidades que son Cataluña y Baleares, que si en un proyecto de twinning, que es un proyecto de colaboración europea en una plataforma que se utiliza en las TIC para el desarrollo de cualquier tema con carácter educativo, hay que utilizar las TIC, porque todo el contenido está dentro de una plataforma educativa, que es la plataforma de twinning, Twin Space, concretamente. Si se obtiene un sello de calidad, un sello de calidad en un proyecto de twinning, es un reconocimiento que el proyecto tiene una calidad viendo en cinco áreas. Bueno, pues el máximo son 25 puntos. Para obtener sello de calidad hacen falta 12, la mitad, un poquitín menos de la mitad. Si se obtienen 18 puntos en ese sello de calidad, tanto la comunidad Cataluña como Baleares, supongo que las demás también lo implantarán, o si lo estiman oportuno, se obtendría el nivel B1 de competencia digital, lo cual me parece muy interesante, aunque tampoco es muy descabellado, porque cubre todas las áreas. Estás trabajando con alumnos, la competencia digital del alumnado se cubre, y además que en un proyecto de twinning la competencia digital del alumnado se trabaja, se trata de que los alumnos sean partícipes de la realización de esas actividades a través de las TIC. La competencia del profesorado, por supuesto, porque si subes una actividad hecha con una presentación con Geniali, por ejemplo, o les enseñas a tus alumnos a utilizar un programa de presentación, como Boki, por ejemplo, y ya no hablamos si introducimos la inteligencia artificial, con programas de presentación, pues sí que lo reconocen, lo he puesto ahí en un cuadrito, que se reconocería con nivel B1 de acreditación. En Andalucía, bueno, pues ahí tenemos un test, únicamente han hecho un test a todo el profesorado, esto me lo ha dicho un profe de Sevilla, digo de Málaga, perdón, y con esos resultados, de forma numérica, como se ha hecho a todo el profesorado, a todos los claustros, te ofrecen un itinerario formativo. Depende de los resultados que tú hayas sacado, bueno, pues por niveles, un gráfico de IANA para la competencia del resto del claustro, cómo estás tú dentro del claustro, aunque esto es variable, porque los claustros cambian. Si cuando, si los, al año que viene, si se vuelve a hacer ese mismo test, esa parte cambiaría. Y ofrecen un itinerario formativo, para luego obtener la competencia. Está dentro de la plataforma Seneca, que es la plataforma de formación que tienen allí en Andalucía. Bueno, ya estoy terminando, ya se me voy quedando sin comunidades. En Cantabria, digo en Asturias, únicamente A2 y B1, 50, y aquí también en Asturias, en vez de 60 han puesto 70 horas, bueno, entre 10 horas arriba, 10 horas abajo, tampoco. Son cursos que si se supera el curso, te acreditan en uno de esos dos niveles. Tú optas por hacer el curso de 70 o de 50. No tengo datos, pero me imagino que la gente habrá optado, yo optaría por el de 70, por 20 horas más, pues a lo mejor ya golpe uno, pero bueno, 20 horas son 20 horas también. Bien. En Euskadi, o del País Vasco, también información de primera mano, han hecho un curso que se llama Curridigu, que se llama así. Hay secciones presenciales y hay la figura de Beatar, o Beatar, no sé cómo se pronunciará, que es un referente de innovación pedagógica en los centros para ayudarlos, pero todavía no hay, son cursos que están en su plataforma. Y no, si hay alguien de Valencia, que me perdone, pero he hablado con alguien de Valencia que está dentro del proceso de formación, y me han dicho que actualmente no hay nada de normativa publicada ni todavía no han empezado con el proceso de formación. Por eso no he incluido. Ceuta y Melilla, como están dentro del territorio MEC, pertenecen al INTEF, pues utilizan el mismo proceso de acreditación que el INTEF. Y bueno, pues nos queda tiempo para responder a cualquier pregunta o aclaración que no haya quedado muy clara. Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad es que ha sido muy interesante, muy intenso, porque esto da para mucho, y la verdad es que es un proceso en el cual los profesores están preocupados, lógicamente, con su futuro, están preocupados por sus distintas formaciones, también preocupados porque aquellas formaciones que hayan realizado les sirvan y de alguna manera puedan convalidarse. Entonces, yo aquí tengo tres preguntas que quizá pueda responderme mejor. Una, ¿cómo puedo convalidar los cursos que yo tengo y que, bueno, pues son de una universidad, de un siticato? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, vamos a ver. No sé si tengo acceso a internet. ¿Os puedo...? Vamos, no veo por aquí. Ah, vale. Aquí. Bueno, os enseño. A ver, se puede hacer cualquier curso que se haga fuera del ámbito de la Consejería de Educación. Hablo… Ahora ya sí que hablo de Castilla y León, porque el resto supongo que será parecido, pero no puedo dar una opinión exacta de cómo es. Si tú haces un curso dentro del ámbito de la Consejería de Educación, Centro de Profesores… Bueno, eso aparece en él. Haces un curso en la universidad. Tienes que pasar por una comisión de convalidación. Hasta ahora, pues se hacía… Tú cogías el curso, lo enviabas a la dirección provincial con un expone solicita, pasaba por la comisión de convalidación y aparecía en tu registro de formación. Como esto se prevé que van a ser muchos, han habilitado un proceso automático en el que tú envías el PDF que tiene que estar firmado digitalmente. Bueno, este es el portal de educación de la Junta. Este es el acceso privado del que hemos hablado aquí arriba con usuario y contraseña, donde está el registro de formación, la nómina, distintas utilidades que no vamos a entrar, pero bueno. Y si nos vamos a profesorado, aquí vamos a ver… Aquí, aquí abajo, acreditación de la competencia digital. Bien, pues toda la información que he sacado la he sacado de aquí y aquí hay un… Vamos a ver si lo encuentro… Tiene que haber un enlace en el que tú subes tu registro de formación de formación de la universidad, sindicato, inter, y pasa por ese registro de convalidación. Es que no está muy claro. A ver, esto es la normativa. Esto es la guía. Vamos a ver si está por aquí. La guía… Bueno, pues lo envías a la dirección provincial. No, aquí no está. Es que no… ¿Procedimientos? ¿Cuál? ¿Acreditación por certificación? No, esto te lleva… A la información. Te lleva a la información, sí. Y si estás aquí, si estás dado de alta, si estás dentro de tu acceso privado, sí que te llevaría a los paquetes formativos. Exactamente, puede ser, puede ser. Vamos a ver. Mira, cursos online. Estos son los cursos. Autoformación. ¿Ves? Este es el enlace. Este. Quizás sea este. Un reconocimiento… Este. Yo creo que es este, sí. Mira, aquí, con la sede electrónica… Bueno, pues aquí tú subes tu curso. Tiene que estar firmado digitalmente, un PDF firmado digitalmente, y lo subes, y bueno, pues cuando se reúna la comisión correspondiente, pues aparecería tu registro de formación. Porque sí que hay que dejar claro que todas las… Por lo menos Castellón, pero creo que todas las comunidades, Galicia lo está haciendo así, solamente se va a tener en cuenta para la acreditación digital docente los cursos que aparezcan en el registro de formación. Entonces… Ya, ya, claro. Si tú tienes un título… No entiendo, entiendo. Incluso titulaciones… Sí, sí. Entonces, si no lo tienes firmado digitalmente y no lo puedes subir porque no te lo va a aceptar, pues la forma que se hacía antes es poner solicita, lo elevas, mandas un correo a la dirección provincial y a la atención de… No sé, pues simplemente a la comisión de convalidación y te convalidan esos títulos. Bueno, esa forma. Yo me refiero, por ejemplo, al caso nuestro, el caso del máster de dirección y gestión de instituciones educativas. Tenemos dos asignaturas que tú conoces perfectamente, que una es dedicada a las TIC directamente, otra es una adaptativa de competencia digital o de un barco digital de un centro. Y yo creo que son bastantes créditos que me imagino que se podrán certificar en algún momento. Lo que más te… Se podría conseguir… Depende de los créditos… Me imagino que depende de las asignaturas. Me imagino que depende de las asignaturas. El nivel de convalidación de A1 y A2 por titulación todavía no se está llevando a cabo. Me imagino que eso, como he dicho antes, para la gente que no es tan activo es muy importante. Claro, claro, claro. Que se pueda acreditar unos niveles A1 y A2. Esa es otra pregunta que tengo. Que los futuros profesores, claro, a la hora de hacer curso, tendrán que tener en cuenta si luego después se les puede convalidar o no se les puede convalidar esos cursos. Entiendo que sí. A ver, al nivel A2 con formación se puede convalidar. Claro, ellos no tienen acceso al centro de profesores. Claro. En el momento que… No tienen acceso al área privada y, por tanto… Yo entiendo que esos cursos que se hacen por otras instituciones educativas… Yo entiendo. Vamos, eso es una opinión personal. Tampoco está refrendada por ningún tipo de opinión oficial. Entiendo que luego esos se solicitan y se puedan añadir al registro de formación cuando estén en activo o no. Ahí no puedo dar una respuesta… Claro, es que si no están en un vacío ahí, que hasta que no sean profesores no se les reconoce. De momento, ¿estaría dentro de su formación inicial? Es que realmente la competencia digital docente, si estás en activo, si no, tampoco tiene mucho sentido tener una competencia digital docente. Porque hay otra manera de certificar la competencia digital, que es la competencia digital ciudadana. Que hay una plataforma que se llama Certicil, en Ávila, concretamente, antes se hacía la plaza de Abastos, tú te inscribes y haces tu examen de competencia digital. Pero es competencia digital ciudadana. Sí, pero claro. Que para cualquier ciudadano. Da igual que seas docente, que no. Da exactamente igual. Entonces, hasta ahora se tiene en cuenta el profesorado en activo. Bien. No, claro, es que hay distintas fórmulas. Por ejemplo, a la hora de oposiciones, pues también contar con algún tipo de puntuaciones o tal. Pero eso, claro, eso falta regularlo. Todo eso falta regularlo. No se sabe… Sí que se ha hablado como que va a tener repercusión en la competencia digital, o sea, en la carrera profesional, en distintos ámbitos de la educación, como ocupar determinados puestos educativos en los centros, como puede ser asesor técnico docente, o coordinador TIC, o responsable de competencia digital educativa. Pero todo eso no está desarrollado. Muy bien. Tengo aquí algunas preguntas de Fernando. Me dice, ¿qué nivel de certificación tiene una persona que tiene grado de informática o telecomunicaciones? Pues eso… Según en los niveles de certificación, el grado de maestro de educación infantil, grado de maestro de educación primaria, máster universitario de formación de profesorado secundaria, especialización didáctica para los profesores técnicos de FP… Esto lo he sacado de la normativa. Menciones sobre tecnologías educativas de grados de maestro y máster oficial universitario, serían nivel máximo A2. De momento, máximo A2, claro. No, es que va a ser máximo A2 y va a ser como mucho A2, porque por titulación el nivel máximo es A2. A partir del B1 ya la titulación no cuenta para la acreditación. Cuenta la formación, evaluación del desempeño docente o la superación de una prueba específica. Me imagino que luego no tendrá, con el grado de informática y telecomunicación, no tendrá problema para superar la prueba, me imagino. Me imagino que no, porque muchas de las cosas están relacionadas con educación, pero bueno… Me imagino que no, seguro que no vamos. Bueno, yo creo que las demás preguntas van en relación a lo que hablamos antes, sobre los cursos impartidos por empresas, o sobre telemática TIC, o aplicables a las certificaciones, o también cualquier máster, etcétera… Exactamente, tiene que pasar ese proceso. Ahora, yo creo que todos los cursos, perdona que te corte, todos los cursos es muy importante que cuando yo me matriculo en un curso, vea si están recogidas las áreas y las competencias. Porque si no, si solamente pone antes como objetivos, contenidos, que en muchos cursos solamente aparecía eso, si no aparecen las áreas, las distintas áreas y las competencias de cada área y qué nivel cubre, puedo tener problemas a la hora de que me valga el curso para certificar o no. Claro, claro, sería interesante. Por otro lado, pregunta también, que yo creo que lo hemos hablado aquí antes también, pero conviene recordarlo, que aquellas competencias que son válidas en Castilla y León también son válidas para otras comunidades. Sí, sí. El marco regulado de la competencia digital docente, bueno, pues el acuerdo que hay del Ministerio con todas las comunidades es que el nivel de competencia digital docente que se obtenga en una comunidad vale para cualquier comunidad. O sea, eso sí, a mí me parece importante. Si tú te trasladas a un centro educativo de Extremadura y tú llevas un nivel B2, ese nivel B2 que le has obtenido en Castilla y León te vale en Extremadura. Bueno, es que no tenemos el micrófono aquí ahora para pasarlo. Nos pregunta Jorge, ¿nos puede recomendar algún curso en especial para poder realizar? Pues cursos, vamos a ver, si estás en activo en Castilla y León, pues en los CEFIES hay muchísimos cursos, pero claro, es que volvemos a lo mismo, hay que estar en activo para hacer estos cursos que ofertan los centros de profesores. Si no, pues no sé, cursos de universidades, de sindicatos… Nosotros estamos preparando en el centro, ya llevamos este año desde que empezamos, ¿te acuerdas? Al principio del curso con la webinar aquella, estamos preparando el adaptar todos estos cursos que nosotros realizamos, las jornadas formativas y tal, estamos adaptando a este marco. De manera que, bueno, que cuando tú te incorpores a un centro educativo, te incorpores a esto, lo puedas desarrollar perfectamente. No, sino que esos cursos, si tú los has hecho previamente, que son tus posteriores al 2018, vuelvo a decir que es mi opinión, que no tiene por qué ser así, esos cursos se puedan reconocer. Yo entiendo que… Sí, sí, la intención es esa. Estamos trabajando para que se puedan reconocer en un futuro, claro, lógicamente. No lo sé si esos cursos o esos webinars que se han hecho… A ver, tiene que ser mínimo diez horas. Sí, sí. No, evidentemente, sí, sí. Diez horas de formación, que es un crédito. Hay cursos que son de ocho, que a lo mejor se certifica un crédito de formación, aunque sean ocho horas, pero mínimo tiene que ser un crédito de formación. Por debajo de diez horas no se cuenta para el registro de formación, aunque se pueda certificar. Yo tengo asistencia a jornadas, a lo mejor de cuatro o cinco horas, que me aparece como que he asistido, pero no certifica. Una cosa es que la hayas superado, que hayas asistido, y otra cosa es que certifiques o no. No certifica, y si pinchas en el curso te dice no certifica porque no llega al mínimo de horas exigibles para su certificación. Ya, ya, ya. Bueno, habrá que ir viendo cómo se va desarrollando todo esto, porque, lógicamente, es el comienzo, pero, bueno, mucha gente, lógicamente, lo que ha hecho, o la preocupación de muchos de los profesores en todos los centros educativos, es sacar todos los cursos que ha hecho a partir del 2018 y ver qué es lo que hay. Con la planilla esta, ahí está muy, yo creo que es muy visual y está muy fácil ver qué áreas te faltan, o sea, sí, qué áreas y cuántas horas de formación. Y luego hay otros que, lógicamente, han visto que en su registro no tenían reflejado una serie de cursos que ellos tenían, y, lógicamente, lo que les interesa es ver la situación y el proceso de convalidación, tanto con solicitud individual por una parte y automática con otra. Me alegra mucho que se haya adelantado la Junta de Castilla y León haciendo la automática, porque la verdad es que soluciona muchos de los problemas. Yo he estado, he pasado tiempo buscando en Internet y tirando de conocidos, muchos de ellos embajadores de Twinning como yo, pues a través de los embajadores de Twinning yo conozco prácticamente a uno de cada, o más de cada comunidad, y tirando de esos contactos les he preguntado cómo estaba el tema de la competencia digital docente en cada comunidad, porque muchas veces no es fácil encontrarlo en Internet. Y Castilla y León creo que es la comunidad que, junto con Madrid, la que mejor lo tienen desarrollando, o la más avanzada, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero bueno, por lo menos los docentes de Castilla y León estamos como más tranquilos, porque sabemos muy bien en qué línea tenemos que formarnos para obtener esa certificación. Hombre, la verdad es que también es cierto que veo que se unifican los niveles, las etapas, las competencias, pero luego que la diversidad de cada comunidad autónoma es grandísima. Eso es así siempre. Y, claro, lejos de buscar, a lo mejor aprovechar este modelo para haber hecho una unificación de convalidaciones y tenerlo claro, lejos de eso, pues cada uno veo que está montando aquí una cosa completamente distinta. Bueno, hay comunidades que van más despacio, ofreciendo cursos de 50 a 60 horas para obtener la certificación A2 y B1, porque A1, bueno, hay otros que incluso A1, yo no le veo mucho sentido tener la certificación A1 y A2, porque en breve con titulación se va a conseguir, y todos los docentes tienen titulación. Sí, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, yo ahora me lío a buscar lo que tengo para que me convaliden, para que me… en el proceso, y a lo mejor entro en Cantabria, digo, perdón, en Canarias, y con un curso, ¿me puedo apuntar? No, no, entiendo que no. Entiendo que no, porque yo he visto, por ejemplo, en la plataforma esa de Murcia, creo que era esa, pinchar un curso, digo, voy a pinchar y claro, te pido usuario y contraseña. Es un portal privado, como en Castilla y León. Claro. Aquí no se puede hacer un curso de alguien que no tenga usuario y contraseña de educa.jfil.se, no te puede… puedes ver el curso, hay cursos en abierto, muchos cursos en abierto, en linteza, hay mucha formación en abierto, pero esos cursos únicamente sirven para aprender, pero no te certifican. Ya, 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 por eso veo que sí, que estamos… Y ahora está la doble vertiente, aprender y que me certifiquen. Claro, ya está la cuestión de unificar niveles, etapas, competencias y veo que, claro, que aquí cada uno… Y dirá, bueno, es que tú te han convalidado con un curso que te ha dado la comunidad. No, 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 porque si tú haces un curso de 50 horas, te da igual hacer un curso de 50 horas que 5 de 10. Con ese curso de 50 horas cubre las seis áreas y te convalidan el nivel A2. Si haces cinco cursos de 10 horas que tienen una de las cinco áreas, al final las horas te tienen que aparecer y son las mismas. Cada comunidad lo está desarrollando de una manera y a un nivel distinto. Entonces, pero luego al final se llegará al objetivo común, que no lo he dicho, pero el objetivo… Bueno, sí, de las primeras diapositivas el objetivo es que el 80% de los docentes no universitarios de España estén acreditados. Pero estén acreditados, no hablan de nivel B2, B1 o A2 acreditados. Entonces, creo que, bueno, es un objetivo bastante asequible, aunque al principio había muy pocos docentes acreditados, por esta razón, porque faltaban mejor áreas. Yo he hablado con docentes, algunos con cierta indignación. Es que yo tengo más horas que mis compañeros, que incluso los he impartido ponencias y tal, y algunos tienen acreditación y yo no. No, ya, pero mira tu registro. A lo mejor a ti te falta un área, no sé, el empoderamiento del alumnado. Insisto en esta, o en la competencia digital del alumnado, porque son las áreas en las que más los docentes hay más carencia de cursos. Sobre todo por la oferta que hemos tenido. Por la oferta, efectivamente. Exactamente, por la oferta que hemos tenido. Exactamente, estaba orientada más a la formación como profesor que no a la… A todos los niveles, además. Sí, sí, sí. Bueno, pues un placer. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que no, ya hemos cubierto todas las preguntas. Hemos llegado a la hora acordada y ha sido un placer. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo creo que esto es apasionante, que no hemos hecho nada más que empezar, que poco a poco iremos desarrollándolo a medida que vaya saliendo la normativa, los distintos procesos. Seguiremos manteniendo jornadas como esta. Y, bueno, sabes que tenemos pendiente lo de twinning y tenemos pendiente, por otro lado, lo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que ya… Semana a semana cambia. Que ya sabemos que seguimos pendientes de este asunto desde hace tiempo. Y, bueno, pues, claro, cambia, cambia. El twinning en septiembre, que es un muy buen momento para iniciarse en el mundo de twinning y empezar con proyectos. Comenzaremos el de twinning en septiembre para esto, para los profesores, para que lo vayan teniendo en cuenta. Y luego la inteligencia artificial, veremos a ver cómo se va desarrollando. Pero, claro, entra en el aula y ya distingue a todos los niveles, incluso al nivel universitario y al nivel de enseñanza superior. El chat de GPT. El chat de GPT. Madre mía. Ya está en los buscadores como Bing, por ejemplo, el de Edge. O sea, que eso ha venido para quedarse. Sí, sí, exactamente. Pues eso hay que tener y dar unas orientaciones claras al respecto. Porque si no, pues, bueno, podemos tener aquí esto. Puede ser algo que no se regule y algo que pueda ser nocivo más que otra cosa. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Pues ha sido un placer que contéis conmigo y, bueno, pues ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. Para lo que necesitéis. Y lo demás, pues muchísimas gracias por estar aquí, por la presencia y por estar ahí en streaming y también participar con el chat y con vuestras preguntas. Muchísimas gracias y hasta la próxima jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.